¿Cómo funciona el convector panel eléctrico digital? Primero, veamos cómo se enciende el calentador. Enchufe su calentador a un enchufe con toma de tierra. Utilice enchufes con toma de tierra para prevenir descargas eléctricas. Encienda el botón en el lateral derecho de su calentador. Es decir, pulse donde pone 1 en el interruptor. Luego, mantenga pulsado durante 2 segundos el botón de enciende-apaga del panel de visualización. Su calentador se ha encendido. El número que ve en la pantalla indica la temperatura en ese momento. En nuestro ejemplo, la temperatura ambiente es de 22 grados centígrados. Queremos subir la temperatura ambiente de 22 grados a 24 grados. Para ello, vamos a realizar lo siguiente. Pulse el botón de más hasta ver el número 24 en el panel de visualización. Cuando el panel marque el número 24, deje de pulsar. No olvide que el valor que aparece en el calentador después del ajuste volverá a indicar la temperatura ambiente. Luego, el calentador seguirá calentando a toda potencia hasta alcanzar la temperatura ambiente de 22 grados. Puede verificar que su calentador esté funcionando a toda potencia porque estén encendidos los 4 luces de LED. Cuando la temperatura ambiente alcance los 24 grados, estas luces LED se irán apagando. Cuando se apaguen todas las luces LED, su calentador habrá alcanzado la temperatura ambiente deseada y habrá parado la función de calentamiento. Esta es la función de ahorro energético que convierta los calentadores con vectores Vigo en únicos. A partir de este momento, el calentador mantendrá fija la temperatura ambiente en 24 grados. Cuando se abra la ventana o puerta de la habitación, la temperatura bajará y como consecuencia se volverán a encender las luces LED. Quiere que cuando regrese del trabajo a su casa, el calentador esté encendido y que la habitación haya alcanzado la temperatura que había ajustado. Para ello, debemos realizar lo siguiente. Primero, con el calentador encendido, ajuste la temperatura que desea utilizando los botones de más o menos. Digamos que la temperatura que desea es de 24 grados centígrados. Después, apague su calentador desde el panel de visualización, pero asegúrese de que el interruptor de enciende-apaga en el lateral del calentador esté encendido. Ajuste el número que aparece en el panel de visualización, manteniendo pulsado el botón para retrasar la puesta en marcha marcando las horas que quiere posponer el encendido. Este tiempo puede ser como máximo de 48 horas. Luego, el indicador se repondrá a cero. Es decir, que puede programar su calentador hasta un máximo de dos días. La luz verde de LED se ha encendido. Esto significa que el programa se ha activado. Puede utilizar esta función para levantarse en una habitación cálida por la mañana. Para cancelar la programación, es suficiente volver a encender el calentador. Digamos que quiere que el calentador encendido se apague después de un tiempo. Para ello, realizaremos lo siguiente. Estando encendido el calentador, mantenga pulsado el botón para retrasar el apagado. Este número subirá como máximo a 8 y luego se repondrá a cero. Es decir, que puede programar su calentador hasta un máximo de 8 horas. Por ejemplo, quiere que su calentador se apague en 4 horas. Mantenga pulsado el botón para retrasar el apagado hasta que marque el número 4. Su calentador se apagará en 4 horas. Las luces del panel de visualización llaman la atención de su niño y cambia el ajuste del calentador jugando con los botones. Lo que tiene que hacer es muy simple. Mantenga pulsado 3 segundos el botón con el dibujo de llave en la imagen. Cuando aparezcan las letras L y O en el panel de visualización, se habrán bloqueado todos los botones. Cuando quiera desbloquear los botones, pulse durante 3 segundos el botón con el dibujo de la llave en la imagen. Aparecerán las letras U y L en la pantalla y los botones volverán a funcionar. El convector Vigo es el calentador eléctrico con el mayor ahorro de energético y el más saludable. No quema el polvo y no seca el aire. Proporciona calor seguro gracias a la baja temperatura superficial y su sistema de seguridad para niños. Se puede montar en la pared. Se puede programar el encendido y apagado automático. Calienta todos los espacios cerrados de manera silenciosa, rápida y sin desprender olores. Permite fijar la temperatura ambiente ofreciendo una máxima comodidad. Convector Vigo, calentador eléctrico inteligente. Temperatura agradable, fija para que disfrute del calor.